Yo voy a pedirle, yo voy a pedirle a tu papacito Si me da permiso, si me da permiso de darte un besito Si él me lo concede, si él me lo concede, yo seré dichoso Dejaré el oficio, dejaré el oficio y seré vicioso Compraré una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día Compraré una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día Cuando pase el tiempo, cuando pase el tiempo, ¿lo qué significó? De que la cigüeña, de que la cigüeña nos regale un hijo ¿Qué será la dicha, qué será la dicha de tu papacito? Porque dio el permiso, porque dio el permiso para ese besito Compraré una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día ¡Esa, ahí va! ¡Gracias! 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 Yo voy a pedirle, yo voy a pedirle a tu papacito Si me da permiso, si me da permiso de darte un besito Si él me lo concede, si él me lo concede, yo seré vicioso Dejaré el oficio, dejaré el oficio y seré vicioso Compraré una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día Compraré una casa, cena y alegría y así pasaremos la noche y el día ¡Esa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.